¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad quiero compartir un mapa del Workshop creado por Crash y Misterio que se llama Config Generator. ¿Qué es esto? Bueno, es un mapa el cual nos va a ahorrar todo el trabajo sucio, todo el trabajo tardado de poder configurar nuestro CSGO. En el Crosser, en el View Model, inclusive en el Radar, en el HUD, todo eso que lleva tantos comandos, tantas cosas, vamos a poder hacerlo en un solo lugar y con botones. Es todo visual, súper bueno. A mí me ha encantado y pues vamos a comenzar. Aquí tenemos una guía simple en inglés de qué es el mapa, para qué sirve, qué es una configuración o un CFG, que esto ya lo expliqué. Básicamente es una configuración que podemos guardar y si queremos podemos ejecutar en cualquier momento para no estar configurando CSGO una y otra vez cada vez que lo instalamos, cada vez que lo iniciamos inclusive, lo podemos guardar en un lugar seguro. Nos dice dónde es el archivo general de configuración. Eso es importante, pero este mapa ofrece la opción de poder salvar configuraciones independientes. Así que podemos copiar ese archivo y pasarlo a una USB, un disco duro y tenerlo bien safe. Vamos a comenzar. Tenemos aquí los binds. Unos binds muy simples, muy clásicos. El de Jump Throw es clásico, saltar y lanzar para las Smokes. A mí no me gusta mucho porque siento que le quita un poco el toque al juego de saber el timing de las Smokes. Le quita esa magia de lanzar Smokes, así que yo no lo uso. Aquí tenemos también el cambio de manos, derecha e izquierda, abrir la consola, limpiar los decals, la sangre, los tiros en la pared, los limpia y podemos ver más claro. Cambiar el crosshair de color y aquí el quitar un bind de una tecla. También es muy útil si es que la regamos, pusimos muchos comandos, no sabemos qué hicimos. Podemos quitar el bind de las teclas. En este caso, por ejemplo, si queremos limpiar los decals, vamos a darle en bind y voy a seleccionar, por ejemplo, alt. En este caso le doy confirmar. Yo le doy cancelar porque ya tengo mis configuraciones. Aquí nos vamos back y aquí tenemos el panel de recomended. ¿Qué es este panel? Bueno, es un panel el cual nos va a dar un crosshair, un view model, radar, audio y tal recomendados. Yo recomiendo no poner estos. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a customizarlos a nuestro gusto. Esto, el audio, yo lo voy a poner a aplicar, por ejemplo. Viene bien. El netgraph también aquí. Es útil. No es muy útil para ver nuestras estadísticas y performance de juego. Tenemos por aquí miscelánea, que yo no lo voy a poner. Y FPS boost. Yo recomiendo que lo pongan. ¿Por qué? Bueno, porque sí cambia un poco. Te doy un poquito más de FPS. No sé por qué. Básicamente lo que hace es que escribe un nuevo archivo de config.cfg. Algo cambia aquí adentro. Es seguro. No se preocupen. Pueden utilizarlo. Configs. Tenemos aquí configuraciones previas de pro players y de gente de la comunidad. Yo no estoy aquí, por desgracia. Pero tenemos a Banana Gaming, a Summit, a Shroud, por supuesto. Night King. Ya los conocen a muchos de estos. A Moe. Y bueno, pueden, vaya, tener su configuración simplemente dando un tiro en el logo. ¿Ok? Pro players. Yo, por supuesto, ninjas en pijamas. Yo agarraría a Get Right o a Forest. Y bueno, nos va a copiar su sensibilidad, su inclusiva resolución y tal. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo a mi gusto. Pero lo pueden hacer sin ningún problema. Ya explicaremos más adelante esos botones. Adelante. Tenemos Crosser. Bien. Un mundo del Crosser. Como ya saben, es todo un tema. Es a gusto de cada quien. Yo ya tengo el mío. Que vaya, me lo han chuleado bastante el dinámico. Yo no voy a cambiar nada de aquí. Voy a compartir mi Crosser en la descripción para los que lo quieran. Ahí lo tienen, por supuesto. Aquí podemos cambiar el estilo, el tamaño del Crosser. Vaya, vamos a cambiarlo inclusive un poco más grande. Aquí, este, vaya, que tan ancha las líneas. Podemos cambiar inclusive el espacio del Crosser y tal. ¿Qué hacemos si nos equivocamos? No pasa nada. Nos vamos aquí a Restore y tenemos nuevamente el Crosser. Tal y como vino del horno. Muy bueno, ¿no? El mapita. Me gusta. Aquí tenemos el color y tal. Lo cambian a su gusto. View Model. Aquí tenemos los presets, ¿no? Podemos cambiar inclusive, pues, acá las armas como se ven. Un poco el FOB y todo también. Lo podemos cambiar aquí. Máximo, mínimo. El movimiento aquí yo lo pondría en mínimo. Una recomendación muy buena para que no se le esté haciendo ese bobbing. Ese gun bobbing en inglés que rebote el arma y es muy incómodo. La regamos. No pasa nada. Restaurar y pum. Todo de vuelta. Muy práctico esta cosa. Tenemos el HUD. No podemos cambiar aquí el color. Yo lo voy a obtener aquí en azulito este. Se ve bien. En escala, bueno, podemos en chiquito, en grandote, tal. Podemos cambiarlo. Yo lo voy a cambiar un poquito aquí. En el gap horizontal lo voy a poner tantito aquí más o menos. Un poquito menos, ¿no? Para tener las periferias bien claras. Aquí en el vertical pueden ponerlo al máximo. Yo lo voy al mínimo. No me importa mucho. El máximo o mínimo de transparencia. La posición del score arriba o abajo. Súper rápido. No hay que poner comandos. Buenísimo. El número de players en el equipo y tal, ¿no? El tipo de HP. Esta a mí me gusta mucho. Muy minimalista, ¿no? Aquí tenemos, vaya, coloreadas o coloreados los íconos de las armas, ¿no? Radar. Bueno, no hay nada que explicarles. Vaya, grande, chico. El tamaño del radar. El zoomado, sin zoom. Aquí vamos a ponerlo por aquí. Más o menos ahí. Me gusta. Es práctico. Vamos a poner inclusive el ícono. ¿Qué tanto es? Aquí lo vemos. Este ícono cómo cambia. Yo lo voy a poner un poquito menos. Inclusive lo tenemos al máximo, al mínimo tal, ¿no? Un poquito más. Rotate. Aquí si queremos que rote o si queremos que esté estático. A mí no me gusta nada estático que rote. Y centrado. Terminamos. Ya acabamos con la configuración que nos vamos a tardar un rato. Háganlo sin prisas. Que esté bien, ¿sí? Vamos a probar un poquito aquí. También tenemos un panel muy bueno. Vamos a poner aquí, por ejemplo, este para que se vea así más o menos muy bonita la playa. Ponemos bots, ¿no? Y a practicar más o menos qué tal se nos ve, ¿no? Dios mío, Dios mío. ¿Qué está pasando? Vemos por aquí. Probamos nuestro crosser. No nos gustó. Sí nos gustó. Vamos viendo cómo va. Y simplemente probamos a ver qué tal está nuestra configuración. Ese es el punto, gente. Ya quedó. Listo. Ya me gusta mi configuración. Bueno, me voy y me meto al panel central. Vamos aquí en My Custom Config. Y le damos en Salvar en la opción 1, por ejemplo. O en la 2, o en la 3, o en la 4, o en la 5. Si queremos tener diferentes configuraciones que no sé por qué harían eso. Podrían tener varios saves y cargan, vaya, cada archivo. Yo lo voy a dar aquí, por ejemplo, en Load. Y ya, listo. Cargó nuestra configuración. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está este archivo, gente? ¿Dónde está nuestra máquina? Le vamos en Save y nos vamos a la consola. Bien, aquí vamos a ver que el programa ha escrito un archivo en la carpeta CFG dentro de Counter Strike Global Offensive de Steam Apps, ¿no? Ya del disco, como saben, disco local C, archivos de programa, Steam, Steam Apps, todo eso ya se lo saben. CFG, ConfGen, guión bajo, Custom, guión bajo, 1.cfg. Aquí está guardada la configuración, gente. Así que se pueden ir ahí al archivo y tal. Y lo tienen. Y simplemente lo guardan y ahí va a estar para la posteridad y no va a pasar absolutamente nada con su archivo. Gente, espero les haya gustado este mapa, espero les haya gustado este video, que les sirva. Recuerden, esta opción, aplíquenla, la de los FPS, puede que les funcione, nunca sabemos. Les dejo discos de redes sociales en la descripción para estar en contacto. Suscríbanse a mi canal para más videos de Counter Strike Global Offensive. Y en algunos días, Escape from Tarkov. Gente, pues nos vemos, hasta la próxima. ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Suscríbete!